No quiero apagar el rollo, me gusta llorar al ganchero, no me preocupo de nada, el no suelo abro de acero. Algo más desconocido, fue mi primer calor, pero ya al marco del tiempo, mi roto canábico. Y la gente del lado izquierdo, la gente del medio, ahora dejamos la derecha, el radio. ¡Abravo! ¡Abravo! ¡Eso! Y una guilo que lo miran Los lagos, vuelos Que le va con gran firmeza Su ropa y su estilo No la aterrizaje adentro Mi pecho como mi abasismo ¡Aquí le va la gana a aquel juez! ¡Que le va la gana a aquel juez! ¡Que le va la gana a aquel juez! Ok, se va a cantar esta canción Como la canta Larry Hernández en vivo Así que que le va la gana que la cante con larga hernández, pariente ¡guachete! ¡ahí le va un disco, pariente! ¡uno! ¡ahí le va otro disco! ¡dos! ¡questa revolución! ¡es capaz de todo! ¡unos corridazos! ¡ahí le va! ¡ok! al que le va a ganarga que la cante macizo ¡ahí le va, pariente! en esta ocasión, con dos rosas digno a sumar y algo en tu miedo ¡combo! ¡ahí le va! ¡vámonos! suena el rato de la paz, que ya no esté peleando ¡ahí le va! ¡ok! también también me vale verga ¡ahí le va! ¡a ver a qué le va a ganarga que le va a ganarga la mano por ahí ya! al que le va a ganarga va a decir ¡a mí me vale ganarga! ¡ay! ¡ahí le va a ganarga! ¡ahí le va a ganarga la huelga no se ve el Obrigado! ¡ahí le va a ganarga! ¡ahí le va a ganarga que la cante marchando, pariente! ¡vámonos! ¡ahí le va a ganarga la huelga! ¡ahí le va a ganarga la huelga no! ¡dame hace una razón! El libro de Guadalajara Al terminar la canción hasta los durante sólidos No peroque yo les preso goals i laundry a nuestra vida Para los eno metros yotes y otros deseos Yiegues Yfangólajara Sheer Y si mi fe ya me importa, no busca la policía, se vive, para perderse los días, y viene para los reyes de la paz, pariente, porque la diá me persigue, para el vacío precaricio, con que la diá me persigue, para perderse los días, y viene para el vacío precaricio, por lo que la diá me persigue, para perderse los días, y viene para la vacío precaricio, ¡Chale, vayente! ¡Chale, vayente! ¡Chale, vayente! Cabeza atrapada, pero no soy de los nazis A la que te encanta, a la que te preocupas Me arroche a esa bucega, en los dos, a la que se consiente Y voy a llegar, a la noche de mi comandante Y voy a llegar, a la noche de mi comandante Y me toque a esa bucega, en los dos, a la que se puso ¡A la noche de mi comandante! ¡Suscríbete al canal! ¡A la noche de mi comandante! ¡Se puso de mi comandante! A la noche de mi comandante ¡Suscríbete al canal! Y cuándo me chiquito, es que a nadie la cañera y la mano va a ricar, la pide o sea toda la tierra que se cortaba sin cada uno de siempre el primo y el otro día de siempre más bien Y yo aquí bailan que si me quedan las fracasas que si me quedas y se me levanto me cuento que el otro día que empezaba a barcar y te metí por su divorción y yo me levanté por la puerta y yo aquí el camino Y no se me entiende lo que se canta aquí viejón y arriba el Distrito Federal, pariente Y arriba los borrachos, viejo Siempre el toque de la calle viejo, viejo Siempre el toque de la calle viejo, ropa de solteras, borrando su fruta Siempre así te volaba, y después de 10 mar y 5 años Tus carioles cantando por Eso es algo No me molesta tu tango, borrando su fruta Ay, qué sabroso Eso es algo Eso es algo Eso es algo Tranquilo, vámonos de los cuerpos de suerte canta Y de la buena y de la fuerte Y puro pueblo sonido de suerte Se Se Que lindo Qué lindo A ver el pueblo sonido De su juicio y alza madre Y de su ruido De su ruido De los granos y duro De su ruido En la zona Saludos a mi amigo Pacho Quiero que tú Podía que ya se me digan Guado Saludos a mi amigo Aplevidad ¡Aquí es la señora Gatti, comiendo! ¡Oooh! 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 ¡Saludos! ¡Los caras! ¡Vamos!!! ¡Gracias em hai assistives. ¡Rочки, puro! ¡Risitos, puro! ¡Eitanos, puro! ¡B kenquis, guayalpastos! Boca, monsta, ven 91, Demi� Who paraotash garments. ¡Eitanos! ¡Ain barate! Hay suci de perros y abrimos solteros Ahora va a la mano todos y ahora la merga Bosa, eh, eh, brinco, brinco Si no es sucia, no es sucia, no es sucia Hay suci, bebo, me va, hay suci, bebo Bebe, 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 es lo que me va Hay suci, bebo, hay, hay suci, bebo No, 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 no Hay suci, bebo, me va, hay suci Hermano